Hola a todos, soy KatkenPlays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del Gatotón, así que si te gustan los vídeos de MyTakingTool2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo... El Gatitotón ha comenzado su duro entrenamiento para ser un bombero de élite. Ese es su sueño desde que era un bebecito. Para ello necesita un físico impecable y se ha puesto a ello. Vocea todos los días, 8 horas al día, pero todo cambiará cuando al Gatitotón le sucedió este imprevisto que cambiará la vida del Gatitotón. Hola amigos, soy el Gatotón y soy el bombero 157 de Servicio General. Mi misión es ser bombero y salvar a todos los niños y gatitos del mundo. Mi entrenamiento es durísimo, no paro de pelear, de entrenar, durante 8 horas al día, voceando sin parar para ser el mejor bombero de la historia gatuna. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora tengo que ir al médico a curarme Tengo que estar unos días de descalzo Y ya no puedo esperar las ocho horas diarias Así que no somos perros, aquí no somos perros, aquí no somos perros Y yo también, no, me duele muchísimo Vamos al médico, vamos al médico ¡Ya! ¡Que me duele mucho! ¡Aucí! ¡Ah! ¡Ya! ¡Aucí! ¡Ja! 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 ¡Toma! 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 ¡Ya me he curado! ¡Ya puedo volver a ser bombero! ¡Muchas gracias médico! ¡Qué contento estoy! ¡Ya puedo ser el bombero 157 de servicio general! ¡Puedo volver a ser un bombero de él! ¡Y de muchas gracias que te he curado! ¡Ya estoy muy bien! Y ahora si me perdonáis, estoy muy cansado ¡Esto he estado durante ocho horas al día! ¡Me quiero ir a la cama que estoy cansadísimo! ¡Haz, ha, ha! ¡Soy bombero! ¡Y siempre lo seré! ¡Apagaré todos los fuegos! ¡Soy bombero! ¡Y siempre lo seré! ¡Suscríbete!